Bueno, Rodrigo, muy buenos días a toda la audiencia de RTV Noticias y a la región. Muy amables por poder obtener este espacio en su medio de comunicación. Pues primero estamos terminando haciendo todas las observaciones del empalme. Estamos arrancando con todo el entusiasmo. Ya arrancamos en el mejoramiento de vías terciarias. Tenemos la vereda Andura de Tibagota, Andura Chingafrío. Allá ya identificamos un punto crítico en el cual se presenta movimiento en masa y estamos aprovechando esta temporada seca para adelantar todas las gestiones para poder hacer los gaviones, las alcantarillas y todo el arreglo de las vías rurales. Adicional a eso, pues gracias a la gestión de todo nuestro equipo de trabajo. Usted sabe, Rodrigo, que hemos trabajado con todo el entusiasmo. Nuestro equipo de trabajo compuesto del 80% con mujeres. Estamos adelantando primero el cupo de los CDIs. Si bien el año inmediatamente anterior, por el sismo que ocurrió, la infraestructura de nuestro CDI más grande que teníamos, ni hitos de sueños, y presenta riesgos. O sea, no podemos ocuparla con los chicos. Gracias a la buena voluntad de nuestro rector Ovidio Ortiz, del Colegio José María Obando, nos hace entrega de esa infraestructura para que podamos adecuarla, para generar ahí 300 cupos. Adicional, estamos haciendo todas las gestiones para poder tener 800 cupos para CDI, en el cual Bienestar Familiar nos suministra todo el personal para atender a nuestros niños y, ante todo, la alimentación. Como lo sabemos, el Rosal tiene uno de los índices más altos de nutrición infantil en Cundinamarca. Entonces, muchos niños, la única posibilidad de consumir proteína o una dieta balanceada es en los CDIs. Gracias a Bienestar Familiar y todas esas trinquedas del Gobierno Nacional, pues nosotros tenemos que colocar esa infraestructura. ¿Cómo está la salud en el Rosal, alcalde? Bueno, gracias a nuestro anterior gobernador, el doctor Nicolás García, a nuestro diputado Juan Carlos Coy y a nuestro gobernador Jorge Rey, va a ser realidad el centro de salud. Ya nuestro gobernador en las mesas que tuvimos en el municipio de Subachoque, en la pradera más exactamente, nuestro gobernador está con todo el entusiasmo de poder tener una central de urgencias en el municipio del Rosal para atender toda la población de nuestro municipio cercana a los 30.000 habitantes y adicional que nosotros tenemos una de las vías con más riesgo de accidentabilidad que la autopista Medellín y se presenta mucho siniestro y muchas calamidades. Entonces, es poder atender con prontitud para lograr hacer los traslados, bien sea al municipio de Facatativa o al municipio de Madrid. Una de las situaciones más críticas ha sido la seguridad. ¿Cómo se está manejando esto? Bueno, gracias a Dios, ya estamos trabajando con la Policía Nacional, nuestro teniente, comandante de la estación, ha estado muy atento a todos los procedimientos, entonces ya arrancamos con la recuperación del espacio público, con todo el tema de investigación a nivel de bandas criminales que expenden estupefacientes. Adicional a eso, pues, logramos hacer los decretos con nuestra Secretaría de Gobierno en el tema de restricción de los menores de edad que no pueden transitar sino con sus acompañantes. Los vamos a hacer conocer por su medio, si nos lo permite, para que los niños puedan estar hasta las 7 de la noche. Ningún niño puede estar andando solo o deambulando hasta los 17 años en el municipio. Debe ir con unas condiciones especiales y va más allá con sus padres o un acudiente hasta las 5 de la mañana. Y adicional a la prohibición del consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas en los espacios públicos. Yo le agradezco a toda la comunidad que nos entiendan porque es un tema de seguridad. Si nosotros vamos ayudando y colaborando como buenos ciudadanos, vamos a lograr los mejores resultados en seguridad, en convivencia y, por supuesto, en que podamos tener un municipio con calidad de vida. Los gobernantes del periodo anterior, los afectó mucho la pandemia en sus primeros dos años. A ustedes les afecta una sequía bastante prolongada. ¿Qué se está haciendo para superar esta falta de lluvia, falta de agua? Bueno, hasta ahora el río Subachoque nos está respondiendo. La represa del tendido donde traemos el agua y la mayor parte del recurso hídrico para el consumo humano, pues tenemos la reserva de agua para más o menos 7 meses. Esperemos que las cosas no continúen así. Si continúan así, pues tenemos que, por supuesto, hacer los decretos reglamentarios para la restricción del lavado de vehículos, para la limitación del recurso hídrico para diferentes actividades y poder tener como prioridad el consumo humano. Hablando del río Subachoque, alcalde, se presenta una alta contaminación ya en los municipios de la parte de occidente como Madrid, ¿sí? ¿Hay mucha contaminación aquí en su municipio? ¿Se están descargando de pronto aguas o vertientes ilegales? Bueno, nosotros gracias a Dios no tenemos industrias, o sea, la industria que tenemos son los cultivos de flores. Ellos no generan cargas contaminantes y pues nosotros siempre hemos estado a atender la sentencia del río Bogotá, o sea, y todo lo que compone. Fui creador de la asociación Azurío y hoy nos toca en la otra posición. Entonces, cuando uno entiende para qué la conformamos y hoy para qué tenemos que cumplir la ley, es para que podamos tener, verdad, unas plantas de tratamiento de aguas residuales que cumplan con las especificaciones técnicas. El Rosal en este momento está cumpliendo y más adelante, pues, por supuesto, que tiene que haber un ordenamiento del territorio, tiene que haber algo de expansión para organizarla. Necesitamos nuestras variantes. Ustedes saben que en Sabana de Occidente uno de los mayores limitantes es la movilidad. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar muy duro y colocarnos a la altura y a las necesidades que requiere ese tipo de vertimientos. Solo han 30 días de gobierno, pero ¿se están cumpliendo las expectativas, alcalde? Sí, gracias a Dios tienen un alcalde que está en el territorio, que está en las calles, que atiende aquí a las personas con todas las necesidades. Estamos resolviendo todos los temas de gobierno, tributarios, todos los temas de hacienda, todos los temas de desarrollo económico, ambientales, de desarrollo social, y en el cual, pues, yo sé que vamos a tener los mejores éxitos en conjunto y en trabajo en equipo. Bastante trabajo. En estos momentos lo están esperando aquí para una reunión importantísima, por eso no le vamos a quitar más tiempo, pero sí queremos que envíe un mensaje a todo el Rosal y Cundinamarca y Colombia. Bueno, muchas gracias por recibirnos, gracias porque los medios de comunicación estén resaltando lo bueno que hacemos los alcaldes, lo bueno que queremos hacer por nuestras comunidades, elaborar nuestro plan de desarrollo que nos permitirá nuestra hoja de ruta en estos cuatro años. Y, Rodrigo, usted sabe que cuando ya uno es servidor público y cuando uno es alcalde, la vida le cambia. No somos ajenos a las mentiras, no somos ajenos a los ataques, no somos ajenos a todas esas malos comentarios que lo único que hacen es hacerle daño al ser humano y a las familias. Decimos nosotros en el periodismo, son gajes del oficio, ¿no? Sí, eso ya uno tiene que acostumbrarse. Yo os invito a excandidatas y excandidatos de nuestra alcaldía que trabajemos en conjunto. Esto no se trata de subir en redes comentarios absurdos y que lo único que hacen es generar una controversia judicial en el cual, por supuesto, lo que sea verdad, pues uno asume. Pero lo que sea mentira, pues es calumne. Y en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que tomar las determinaciones necesarias. El Rosal, gracias a Dios, tenemos un consejo de todos los equipos, de todas las vertientes políticas en las cuales tenemos una coalición importante y que todos quieren trabajar por el desarrollo de nuestro municipio. Ustedes saben que el Rosal ha tenido una cantidad de calamidades en nuestros exalcaldes, en nuestros exconsejales y personas que resultaron en inconvenientes precisamente por buena fe y por inexperiencia. Hoy y por todo ese tipo de comentarios, hoy queremos invitarlos a que hagamos las cosas bien. Alcalde, pues usted mejor que nadie sabe que RTV Noticias se ha convertido en el medio digital más importante y más influyente de Cundinamarca y la región y estaremos prestos y atentos a presentar todas esas plan de desarrollo que usted ejecute, plan de gobierno que ejecute en su municipio y mostrar las buenas noticias y comunicarle a los Rosalunos y a todo Cundinamarca, a todo el país, el trabajo que usted y sus funcionarios desempeñan en este nuevo gobierno. Rodrigo, muchas gracias y le agradezco a su medio de comunicación porque así es que se hace periodismo serio, o sea, con metas, con los proyectos que nosotros vamos a realizar y por supuesto con el acompañamiento de todos los medios de comunicación, los avances, que en el tiempo se vea si un alcalde cumplió o no cumplió y yo sé que vamos a cumplir, o sea, porque tenemos el mejor equipo, tenemos las mejores ganas de trabajar por el municipio del Rosal y que vamos a sacar a nuestro municipio adelante. Bueno, alcalde, muchas gracias, pues es una entrevista corta, pero ya tendremos tiempo de acompañarlo a su trabajo de campo con sus secretarios, con todos sus funcionarios y mostrar todas estas buenas acciones de su gobierno. Rodrigo, muchas gracias y a toda la audiencia de RTV Noticias muy amables y estaremos en contacto. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Gracias.